José Luis Esper, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? ¿Qué opina de estas cosas, de las barras bravas, del falto del control? Ahora, ahí hay alguien de la dirigencia de River que hace la vista gorda o permite que las barras bravas parezcan una elección, no nos engañemos. Acá no hay nadie inocente. O sea, que hay que buscar el responsable intelectual que las barras bravas estén. No debería haber barras bravas. En todos los clubes. Sí, en todos los clubes. Y no debería haber barras bravas. Es como... A ver, a la Argentina le va mal porque ha normalizado la anormalidad. ¿No? Barras bravas en la cancha, barras bravas en una elección, organizaciones piqueteras, organizaciones piqueteras que tienen como función cortar calles. ¿Cómo le va a dar plata a organizaciones que se dedican a cortar calles? Vos le tenés que dar plata a la persona que quedó fuera del sistema, al beneficiario del plan. Pero que haya organizaciones piqueteras y mucho peor, adentro del gobierno como la Secretaría de Vivienda y Hábitat, donde está Pérsico, un piquetero. Es una cosa que va a decir, ¿cómo puede ser? Gente que debería estar presa, a lo mejor. Un barra brava, un piquetero que corta la calle, ¿no? Recién estábamos viendo con relación a esto, una nota que tuvimos más temprano, de ahí una protesta que se estaba desarrollando frente al Ministerio de Desarrollo Social, porque hay un grupo, y por eso te quiero preguntar, un grupo de beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo a los que no le están pagando. Se supone que es automático. Se lo están acusando a Pérsico, a Emilio Pérsico, porque les prometieron que les iban a pagar y no le están pagando. Es casi como una denuncia de que esto de que nos dijeron que era automático y no intervenía ningún dirigente, no es cierto. Porque ellos mismos lo están diciendo. Ahora, ¿hay salida? ¿En algún momento podemos salir? Porque yo sé que vos tenés posiciones, y has hablado largo y tendido, y has presentado una propuesta, pero no podés levantar 23 millones de cheques de la mañana a la noche que son los que paga el Estado. No, no, no. Ahora, la gente, yo te digo la verdad, cuando vos hablas con los tipos que pagan impuestos, te dicen, de esto no hay salida. Es imposible que haya salida. No, yo sí creo que hay salida, sí creo que hay salida. A ver, yo creo que el hecho que estemos ingresando a la Cámara de Diputados, gente con los pies sobre la tierra, que piensa en el sentido común, me parece que eso ya es un indicador que la sociedad, por lo menos una ventanita, abrió al sentido común, abrió a la salida esa que no ve este empresario que vos comentás. Yo creo que hay salida, y creo que nosotros somos la demostración de que puede haber una salida. De ninguna manera yo estoy pensando en desmantelar todos los planes sociales, lo que sí es que hay que hacer una auditoría de todos los planes, y el plan que es trucho hay que sacárselo a la persona que está con el plan trucho. Y la otra cosa, cero peso en la organización social. Pérsico hay que desmantelar a esa secretaría, a la calle. Vaya a trabajar, señor. Vamos a seguir, porque quiero que compartas también estos temas que nos han conmovido, que han terminado trágicamente, el tema de este chiquito Lucio que muere, el tema de Nancy, porque más allá de lamentar la pérdida de vida de manera trágica, hay todo un sistema en la Argentina que no funciona. Claro. Quiero tu opinión sobre esto. Y estamos en contacto con Paulino Rodríguez. Paulino, ¿qué tal? Buenos días. Y también con Gustavo Carvajal. Gustavo, buenos días también. Buen día. Bueno. Paulino, yo te escuché en tu programa un enfoque realmente interesantísimo, conmovedor, de lo que hay detrás de la tragedia que se llevó la vida de un chiquito de 5 años, ¿no? Todo un funcionamiento del Estado, de los organismos, del derecho de familia, de jueces que no funcionó y que terminó con la muerte de un chiquito. Sí, efectivamente. Antes que nada, un placer. Clara y para todos. Hay un saludo, un abrazo grande. Yo creo que tenemos que poner más el prisma, porque nosotros nos dedicamos y abocamos más habitualmente a hablar de Comodoro Pi, de las causas que involucran a los delitos federales, a la corrupción, la política. Y estamos dejando de lado esa justicia que es la justicia ordinaria y a la cual la gente recurre habitualmente a resolver sus conflictos, sus dilemas, sus diferencias. Y ahí tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Primero, poner más presupuesto. Segundo, dotar a ese sistema judicial de mayor instrumental y mayores profesionales. Brazos auxiliares que sean expeditivos en tiempo y forma para la determinación de pericias, para escuchar a tiempo, para resolver en virtud y en base, ya que está tan de moda, a la evidencia, que no es necesariamente lo que ocurre. Y en el caso en particular de Lucio, la justicia de La Pampa me dice que la jueza de familia casi no intervino, que la tenencia la tenía la tía, que esa tía tiene a Lucio porque la mamá decía que no podía hacerse cargo. Cuando la mamá después dice que quiere hacerse cargo, se pacta una mediación y se acuerda que vuelva a vivir con la mamá. La situación es eventualmente irregular y ya había habido alertas que la propia justicia ni siquiera fue notificada, que es ese maltrato por el cual el chiquito entró durante cinco oportunidades en un hospital para ser asistido por lo que se suponían golpes menores de un chiquito que no se condecien con esa edad. Paulino, le damos también la posibilidad de hablar de este tema a Gustavo Carvajal. Gustavo, ¿cuál es tu visión también de lo que ha ocurrido en el caso Lucio? Sí, acá fallaron todos los mecanismos del Estado que tenían que haber actuado para denunciar el contrato de Lucio. La policía, los médicos tenían la obligación de... Los médicos se dan cuenta si una herida es producto de un accidente o de una paliza que le pegaron a los padres. Los médicos saben eso y tienen protocolos para aplicar cada vez que se encuentran ante un caso como este. Y coincido con lo de Paulino, él conoce como yo lo que es la justicia a la cual recurre el vecino o la familia para solucionar un litigio y las limitaciones que tienen también no solamente personal, física, los turnos y el tema de la Cámara Gessel. Alucio supongamos que tuviera una cuestión ahí penal o de abuso ¿saben cuánto tiene que esperar una persona común para que tenga una Cámara Gessel donde pueda declarar el chiquito que puede potenciar víctima? Seis meses en la provincia. ¿Seis meses? La provincia de Buenos Aires, te digo. La provincia de Buenos Aires le espera seis meses. ¿Pero eso es porque Caraba cree que no hay lugar, no hay Cámara Gessel, no hay turno, no hay quien le tome la declaración? En ese orden. En ese orden, Rubén. ¿Recuerda eso junto, Rubén? Con un adicional, Gustavo, permitime esto. Con un adicional, en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, además, no hay criterios de validación de la Cámara Gessel. Quiere decir que no hay profesionales que estén observando si el relato del niño, niña o adolescente es inducido o es real, si es propio o no lo es, si tiene un lenguaje acorde a la edad o si no lo tiene. Sí, formado o no. Ese elemento es clave. Sí, formado o no. Y con respecto a lo de Lucio, la policía comete una falla terrible porque hay una vecina que escucha los gritos y los golpes, el teléfono no le andaba bien y le manda un mensaje a su hermano para que por favor llame al 101, que es el número de emergencia ahí en La Pampa, y la policía dice que fue pero no encontró la dirección y la dirección estaba clara. Y entonces hubo este vecino, cuando el jefe de la policía de La Pampa hablaba, le dice, no señor, usted está mintiendo. La policía siguió largo porque no se quiso involucrar, hicieron esto, se lavaron las manos directamente. Ahora, esto se lo pregunto también que lo quiero preguntar a José Luis y también a ustedes dos. Acá, en este caso, porque esto se puede multiplicar a otras áreas, tenemos que hablar de desgano, de que la justicia no se quiere ocupar, o también estamos metidos adentro de un problema de exacerbar esta cuestión de la paridad de género, sobre todo en los casos de familia, donde la ideología se metió, pero así, como un cuchillo en el medio, porque en otros casos está, pero acá también... Hay cierta carga ideológica, pero en lo menos. En esto, Rubén, la carga ideológica, si bien existe siempre la prioridad de darle la paz de aposentar a la madre, siempre... Y esto lo hablamos, eso todavía, por más que fue modificado por una ley, todavía está en el ADN de muchos de los jueces de familia que tienen que decidir, pero acá básicamente es lo que hablaba Paulino, no tienen recursos, están desbordados, hay un poco de... José Luis, en este tema, vas a ser diputado, estos temas que afectan cotidianamente a la gente y que terminan en tragedias, ¿no aparecen en la agenda de la política? Bueno, en nuestra agenda sí aparece. A través de Carolina Pippa. nosotros en la plataforma electoral que yo les traje, ahí tiene un capítulo dedicado al tema de seguridad, nosotros lo tenemos como una prioridad a la seguridad, o a la inseguridad. Esto es un sistema que funciona mal. Como todo en Argentina, vos agarrás cada concepto, cada título y es un sistema que funciona mal. Agarrás la educación, es un sistema que funciona mal. O vos no terminás el problema educativo solo con Varadel. No, claro. Lo terminás con Varadel, más reforma al estatuto docente, más cambiar los contenidos que les enseñan a los chicos, etcétera, etcétera. La seguridad es un sistema que también funciona mal y ahí nosotros lo que vamos a proponer es una profunda reforma del código penal. Acá hay que bajar la idea en imputabilidad, a los 14 años como mínimo. Hay que poner penas de cumplimiento efectivo, basta con esta truchada que te dan 20, a los 13 te portás bien, te liberan a los 14. Las penas tienen que ser claritas, claritas. Se tienen que construir más alca del día, el servicio penitenciario hay que cambiarlo porque los presos te salen peor de cómo entran. En fin, hay un sistema que funciona mal. Vos fijate la cantidad de horrores que se han cometido en el caso de este chiquito. No, porque si el chico fue cinco veces al hospital no hubo ningún médico que denunciara eso frente a la policía, frente a la fiscalía. Y el chico golpeado, herido. Donde era obvio que no era un accidente porque se cayó jugando la pelota. Claro. Le habían pegado. Sí, sí, sí. Déjenme agregar un componente ahí escuchándolos atentamente que tiene que ver, ¿saben con qué me parece? A ver si podemos reflexionar juntos al menos un instante. Con esta descomposición social a la que estamos asistiendo, creciente. Porque ahí también tuvimos una mamá que se fue de mochilera durante un año y se desentendió de un hijo. Esto es descriptivo. Ahí tenemos a un papá que no pidió la tenencia, estaba en la casa del tío, del chiquito. Ahí había un papá y una mamá que no podían mantener a ese chiquito. Pero la descomposición social es más grave porque un padrastro en el caso de un chiquito de dos años en el Conurbano el 16 de noviembre muere el chiquito en manos del padrastro con un papá que no podía ver a su hijo hacía tres meses con un padrastro que había salido a la cárcel hace un mes y medio y mata a ese chiquito de dos años. Pero también tenemos otro caso en Moreno recientemente descubierto donde un vecino denuncia el maltrato al que estaban siendo sometidos chicos por parte de un padrastro con los brazos cortados. Entonces, yo creo que es un problema de la coposición social. ¿Los tenían atados con un cinturón? ¿Los tenían atados? Exactamente. Atados con un cinturón. Y con plantas de canarias en el fondo. A eso sumale lo que pasó con una mamá teniendo del brazo a su hijo e increpando a la policía en una estación de tren que fue viralizado público diciéndole un sinfín de cosas y cuando alguien intervine y la imagen que vimos de Lucio con vida divirtiéndose jugando con la mamá y sus amigas con un cabestrillo y con la mano toda vendada con el brazo vendado una naturalización de esos hechos. O sea, todo eso constituye un fenómeno creciente de descomposición a lo cual no estamos poniéndole el prisma indispensable para la resolución. Es mucho más grave que si una institución funciona mejor o funciona peor, me parece. Ahora, Paulino, eso está ahí, digamos, está a la vista de todos porque si vos y vos agarramos ahora un auto y empezamos a dar una vuelta por algunos lugares clásicos que los conocemos todos en el conurbano, te vas a dar cuenta que más de esto no pasa por milagro nada más. Correcto. Correcto. Gran Córdoba o Gran Rosario, por ejemplo. Y estos son los casos que llegan a los medios de comunicación. Debe haber cientos de casos como estos que no llegan. Y bueno, no tengas ni pudezclar. Lo que describía recién es Paulino, los chiquitos que rescataron en Moreno, seis y nueve años, un hermano y una hermanita podrían ser potenciales Lucio. Claro. Paulino, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y seguimos con Gustavo Carvajal. Gracias, Paulino. Gracias. Un enorme abrazo, eso grande. Chao, 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 Paulino. Buenas tardes. Chao. Buen día. Gustavo, el otro tema que nos shockeó esta semana es el tema de una chica muy joven, 31 años, muerta de una manera absurda, ¿no? ¿Qué se sabe en las últimas investigaciones de las últimas horas? Mira, la mataron a golpes, no tuvo posibilidad de resistirse, le fracturaron con dos golpes muy, muy fuertes en dos partes del cráneo, básicamente esa fue la causal de la muerte, se sabe que ella tenía algún tipo de vínculo con este hombre, a quien conoció porque en ese conventillo vivía su expareja, ella corta la relación con su expareja porque deja de alquilar ahí la habitación, ella sigue concurriendo a ese conventillo, me refiero a la víctima, Nancy Videla, porque se había hecho amiga de una de las mujeres que alquilaba otra pieza en ese conventillo, este hombre se negaba a abrir la puerta del conventillo, la policía llega hasta ahí por dos, por un elemento clave, primero es la señal de celular que se pierde en Nancy y que se pierde en una antena que está en Burge, y por eso comenzaron a rastrillar un arroyo entubado que pasa por debajo del camino negro, o sea, el camino negro lo cruza, y después a las seis y media de la tarde de ese día donde habían descubierto esa pista de la señal de celular, hay una mujer que se llama 911 y que dice Nancy concurría a una casa que está en un conventillo, un inquilinato que está en Bucares 2530, entonces con ese dato la policía va y no puede entrar, porque como la investigación se estaba haciendo en Ciudad de Buenos Aires y esto era Loma de Zamora, tenía que impedirle el juez de Buenos Aires de rogatorias o a través del sistema de rogatorias que le autorice el allanamiento y bueno, lo que se sabe es que había un vínculo entre este hombre y Nancy y Nancy estuvo y iba a esa casa a verlo aparentemente a... Pero el vínculo, vos mencionás vínculo de qué tipo? ¿De dinero? ¿Personal? Todavía partimos de la base que es personal. La investigación cree que era personal. Después, si le debía plata, si esto fue un intento de abuso donde el hombre pretendió avanzar sobre Nancy y Nancy se resistió, o sea, se resistió, digo, se negó a ser víctima de un abuso o le rechazó el pedido a este hombre y este hombre fue y le pegó con un elemento contundente dos golpes en la cabeza que la termina matando, no se puede saber bien cuál fue el móvil. Ahora, Gustavo... Y ella iba a ese lugar, Claro, llama la atención que nadie conocía la relación de ella con este hombre, con el asesino, digamos, ni siquiera el novio, porque ella tenía un trabajo, tenía su novio, daba la sensación de que tenían una buena relación, es poco explicable la relación que ella tenía con su subasesino, porque definitivamente fue subasesino. La relación puede haber surgido por diversos motivos, lo que creen los investigadores es que este hombre quiso avanzar sobre ella y directamente ante la negativa, ahora, a mí me queda la duda aceptó solo. Ah, claro. semejante movida, que también él tiene el dominio de la propiedad, él es el dueño, no nos olvidemos también que este es un hombre que estuvo con una condena por homicidio. Además. Exactamente, y había matado a una mujer, la justicia, el tribunal de la verdad criminal número de la matanza consideró que había un atenuante que era el exceso de la defensa, por eso le dieron cuatro años, que además, acá coincido con José Luis, el tema también de ustedes y lo que mencionaban de los jueces, la sala tercera de la Cámara de Cazación le redujo la pena a tres años y tres meses. De cuatro años se la bajan a tres años y tres meses. Este hombre sale y después en 2014 se destruyó el expediente, porque hay un proceso también de destrucción de los expedientes, y llega en 2014 también a este lugar, porque muere su hermano. Así que todo apunta... Hay un sistema que no funciona, evidentemente. Tal cual. Gustavo Carvajal, como siempre, muy amable. Un saludo grande para todos. Hay un sistema que no funciona, ¿no, José Luis? Sí, yo cada, como decíamos antes, cada cosa que agarrás de Argentina es un sistema que no funciona, agarrás los fiscales, es un sistema que no funciona. O sea, te revientan impuestos, no te dan nada. Agarrás la seguridad social, es un sistema que no funciona. Todo funciona mal. Hay una fal... Vos ahora sos diputado, así que normalmente a vos te hacíamos hablar de economía, pero vos ahora sos diputado y tenés que hablar de toda la realidad de la Argentina. Hay un falso dilema, la gente está confundida con eso cuando le hablan de reformas judiciales, porque la verdad que las únicas reformas judiciales que están en marcha hoy y que ni siquiera tienen los votos porque el gobierno no ha podido hacerlas pasar, es darle impunidad a Cristina. Son con relación a la política, exactamente, y a la corrupción. Ahora, reformas judiciales que hagan que un empleado en un juzgado civil no esté tapado de papeles con piojos y ratas. A nadie le importa eso. O que la policía tenga los recursos que tiene que tener, o que haya asistentes sociales que lleguen en los casos judiciales a analizar ciertamente las denuncias que les llegan. A nadie le importa de la política eso. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. La política que nos ha llevado a este lugar, o sea, todo lo que están, o casi todo lo que están ahora dando vuelta en el Congreso, nos ha llevado a este lugar, así que son responsables de esto. Nosotros también pensamos que tiene que haber una reforma judicial, pero no para darle impunidad a Cristina, sino porque estas cosas dejen de ocurrir, por supuesto. No, y además pasan cosas realmente dramáticas, por ejemplo, lo que está pasando en Entre Ríos, que hay una fiscal anticorrupción que está juzgando la corrupción de Urivarri, y entonces la sacan. Es decir, están pasando cosas en la Argentina que en el plano político pasa esto, y en el plano de la vida cotidiana de la gente nos encontramos con muertes y femicidios, a pesar de tener un ministerio de la mujer que no sabemos muy bien qué hace. Sí, bueno, eso es otra cosa terrible, ¿no? Tenemos un ministerio de la mujer a nivel nacional, a nivel provincial, y los femicidios no bajan. ¿Qué quiere decir? Que en esos ministerios tenés todos amigotos del poder de turno, no hay nadie que esté laburando en serio para evitar los femicidios. Te traigo otro tema también que tiene que ver con esta anormalidad argentina que tanto daño nos hace. ¿Ustedes recuerdan aquel proyecto de ley de limitar la reelección indefinida de los intendentes? Si el presidente es elegido por cuatro años con derecho a reelección a uno se la ves otra vez por cuatro años, ¿por qué hay intendentes que pueden ser elegidos indefinidamente? No puede ser. Ahora, se está por discutir eso en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a decir no a la reelección indefinida de la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que tenés ahí es una definición política. ¿Por qué los intendentes les habían puesto una ley para limitarle las reelecciones? Cuando reglamentaron esa ley, el artículo uno de la reglamentación dice, ah, pero veremos. Porque en la edad, dice, bueno, si se van antes de los dos años... Es la reglamentación la que... Es la reglamentación, la tramposa. Si se van antes de los dos años, bueno, pueden volver después y volver a pedir una reelección. ¿Qué es lo que está pasando? Tenés 16 intendentes, esto digo, porque debería reaccionar la clase política, 16 intendentes se están pidiendo licencia al límite de los dos años de mandato para poder presentarse después. No, eso es trampa. Jorge Macri es uno de ellos, ¿no? Es trampa. Sí, bueno, lo hizo... Una vergüenza. Pero estas cosas hay que exponerlas para que se empiecen a sentir incómodos. Hay que denunciarlas con toda claridad. Son tramposos. Señor Jorge Macri, usted es un tramposo. Digámoslo. Ahora, Jorge Macri, usted está de acuerdo porque le caben las generales de la ley. Ahora, tenés todo un acuerdo político adentro del frente de todos que se basó en esto. Claro. El gobernador se había puesto más duro porque su línea política se quería poner más dura con los intendentes. Tuvo que terminar negociando, vino a las elecciones, hicieron un acuerdo político y el acuerdo pasó por listo, entran todos de vuelta. Claro. Ahora, ya que estamos tocando temas legislativos, se viene el presupuesto y el acuerdo con el Fondo Monetario. Ya le digo al gobierno. ¿Qué vas a hacer? Avanza Libertad, va a votar totalmente en contra de un presupuesto donde lo único que se haga es ajustar al sector privado. Porque ya estoy bien leyendo trascendido desde que acá la baja de déficit va a ser por el ajuste de tarifa. O sea, me están agarrando para la joda. El ajuste de tarifa la paga la gente. Acá hay que reducir la cantidad de ministerios, hay que reducir los ñoquis, la cantidad de empleados públicos. El ajuste tiene que pasar por ahí, por lo que es grasa, que se le dice, ¿no? Grasa es el atorrante que le roba la plata al buen empleado público y el atorrante que le roba la plata al contribuyente. Nosotros ni suba de impuestos ni solo suba de tarifa vamos a probar ni el programa con el fondo ni el presupuesto. Ahora, digo para hablar del bolsillo de la gente porque hablar de qué le va a pasar al dólar, qué va a pasar con la inflación es hablar del bolsillo de la gente. El presidente le está explicando a los piqueteros cómo va a ser el acuerdo con el fondo. Fue la noticia de ayer, la reunión de Alberto Fernández con los grupos piqueteros para explicarle cómo el fondo no lo va a ajustar. El ministro de Economía se reúne con la CGT para decirle quédense tranquilos que acá no va a haber ajustes en los sueldos. Y entonces ¿de qué acuerdo estamos hablando? El ajuste de tarifas contra la gente de eso estamos hablando. Se viene la suba de tarifas. Se viene la suba de tarifas sí, pero como único pivot para bajar el déficit. Las tarifas hay que tocar. Por supuesto que tarifas hay que ajustar porque si no pagás por las cosas lo que las cosas valen te quedás sin esas cosas. Pero acá hay que desterrar la idea que el ajuste fiscal tiene que pasar por el sector privado por la gente de laburo. Tiene que pasar por el Estado. El Estado está regordo y no sirve para nada. Mirá lo que nos pasa con la justicia, con los hospitales públicos, con la pandemia. No sirve el Estado que tenemos. ¿Por qué? Porque está lleno de inútiles, de ñoquis, de tranzas. Yo valoro mucho a la gente de laburo del sector público. Yo no tengo nada contra la gente de laburo del sector público. Pero sí detesto que haya ñoquis, chantas, chanzas, que le roben la plata a buen empleo público y al contribuyente. Claro, hoy teníamos una nota de los 170 aviones que utiliza la política argentina para ir y venir al calafate, a misiones. ¿Pero qué son? Ahí tendrían... Señora, vos decís lo que cuesta levantar un avión... Bueno, había un helicóptero, creo que era de los modelos más baratos, 1.200 dólares la hora de operación. Sí, y te usan los aviones sanitarios para ir a reuniones políticas, ¿viste? Es una cosa inaceptable. Inaceptable. ¿Y esto cómo lo podés limitar? Porque esto es un acuerdo de la política en general. Bueno, mira... La institucionalidad se rompió, digo, bueno, ¿cómo la volvés a armar? Yo tengo una opinión muy cruel sobre eso. Yo creo que Argentina, si no experimenta una crisis muy difícil, es difícil que esta manga de atorrantes tengan el miedo suficiente para dejar de hacer estas cosas y cagarse en la gente. Y yo creo que hay chances que eso ocurra, además, ¿no? Pero lamentablemente, sin una crisis terminal, es difícil que estos atorrantes dejen de hacer lo que hacen. Ahora... Porque, guarda, acá tengo que decir también la otra parte. El ensayo le cabe a la gente también. Acá el 80% en esta elección votó adentro de la grieta que no sirve para nada. ¿No? Ahora, yo no me quiero meter tanto en la economía porque te queríamos pasar por toda la responsabilidad que vas a tener. Pero hay un tema que no te lo puedo dejar de mencionar. Ayer se conoció una encuesta que hace el Banco Central, tiene un nombre técnico que es el reporte de expectativas de mercado. Sí. Y ya te está hablando de que prácticamente no hay nadie que piense que en este país el año que viene va a haber menos del 52% de inflación. Sí. Y esto está medido, es informe del Banco Central, es decir, dentro de las expectativas. ¿Se puede vivir otro año más? Claro. Cada vez peor, sí. Este 51, el año que viene. ¿Se puede vivir otro año más con 52% de inflación? Sí. Se puede vivir cada vez peor. Los países pueden ser infinitamente miserables, que es el caso de Argentina, hasta ahora muestra una tendencia a la miseria espantosa, y pueden ser infinitamente prósperos como otros, como Estados Unidos, Suiza, Alemania, Nueva Zelanda, Australia. Ahora, ¿quién manda hoy en la Argentina? Lo de Débora Giorgi, que se renunció y en realidad nunca había asumido la pelea de Feletti con Culfas, Culfas con no sé quién, Peche con Guzmán, Guzmán con todos. Es una locura. Y bueno, el resultado electoral más el acuerdo con el fondo han provocado un cimbronazo gigantesco dentro del gobierno. Yo te diría, creo que gobierna Cristina, Alberto Fernández es un títere, pero Cristina estará rayada, pero tonta no es, sabe que un acuerdo con el fondo, si no lo hace, si no cierra con el fondo, es prender fuego al país y se prende fuego a ella. Así que no descartaría que mandando a Cristina tengamos un acuerdo con el fondo. Ahora, hay un problema que ha tenido Argentina que para los que creemos que el libre mercado y la competencia y que se liberen la fuerza que no se te estén metiendo en decirte todo lo que tenés que hacer todos los días es un valor. Cuando vos ves la historia argentina te encontrás con un problema porque cada vez que algunas buenas ideas se quisieron aplicar la política las aplicó mal y de hecho terminamos dando la vuelta y comprando el bono contrario. Otra vez. Digo, pasó con Carlos Menem, pasó con Fernando de la Ruba incluso, pasó con Mauricio Macri. ¿Cómo salimos de ese embrujo? Es muy difícil salir porque la gente tiene la cabeza seteada, configurada, para ir al populismo. O sea, el acto reflejo del argentino medio es el populismo, el facilismo. Que te cuiden los sindicatos, el Estado presente, la no competencia con el mundo. Ese es el TIC, esa es la reacción visceral del argentino. El tema entonces es cómo hacer para que la reacción visceral deje de ser el populismo y pase a ser liberalismo y yo te diría creo que tiene que haber una crisis de la mano del populismo que demuestre que el populismo es inviable y que cuando se aplique alguna política liberal esté rodeada de políticas que hagan que no estalle todo. Te hablo de los 90. Los 90, un liberal cómo no va a apoyar el proceso de privatización es algo de apertura de la economía. Ahora, hiciste un desastre fiscal tan grande que terminaste en un default que hizo volver al populismo. Entonces, yo le diría a aquellos que se postulan para defender algún proyecto liberal, más vale que tengan todos los patitos en fila y todos los lugarcitos bien ocupados y todo en sincronía porque le llega a cerrar, todo termina mal y volvemos al populismo. esto Clara, vos lo sabés bien porque habiste estos procesos también. Cada vez que tuvimos un ratito en el que nos fue un poco mejor, que mejoramos los números, ya nos tentamos enseguida. Claro. Sí, claro. Ahora, ¿Le pasó a Menem? Sí, sí. Ahora, fíjate vos, recuerden la elección del 99, cuando gana de la Rúa, en noviembre, en octubre, noviembre, diciembre del 1999, la gente no quería devaluación. No. Cuando un técnico con dos diferentes se da cuenta que iba a devaluar. Pero lo votaron, es cierto, lo votaron a de la Rúa y no a Dualde porque prometían no salir de la compartibilidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vos a la gente le das de probar un buen perfume, una buena alimentación durante algún tiempo te la vuelve a comprar sal del populismo, ¿entendés? Porque lo que había durante el 90 en muchas cosas, no en todas, era la inversa del populismo. Ahí lo que vos decís es que ahí no falló la gente, falló la política. La gente compró lo que creía que estaba bien. Claro, compró lo que funciona. ¿Cómo te imaginas en la Cámara de Diputados? Yo feliz de pelearme con todos los que están ahí que son parte del problema. Feliz. A mí me gusta la pelea. Pero te metes en el... Vas a entrar en el barro porque, digamos, y el buen barro, en algunos casos el buen barro que es el de la pelea política y en otros casos el barro no tan limpio. Mirá, vamos a ponerlo en claro. A mí nadie me va a contar nada de lo que yo me he metido porque yo soy hijo de un inmigrante español que llevó hasta sexto grado. Así que todo lo que he hecho académicamente y laboralmente fue desde cero. De cero. Expert. José Luis hace 40 años. Aquí no conocía. Yo el lugarcito me lo gané rompiéndome el lomo y quedándome sin pelo. Esto te lo digo como introducción. Todos los inmigrantes en la Argentina. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahí vamos a pelear la gente como yo y como tantos otros por cosas de sentido común. Ya sé que nos vamos a enchastrar. Ahora, yo estuve 30 años o 20 años en el llano vendiendo libros, dando conferencias. Me iba fantástico. Ahora, no moví la aguja de lo que pasa en Argentina ni un milímetro. Así que, claramente, del llano es falso que te permita cambiar un país. Vos para cambiar un país te tenés que meter en la mugre y salir sucio, debo reconocerlo, de la política. Pero que no te hagan creer, que no le hagan creer a la gente que desde el llano se solucionan los problemas. Desde el llano factura bárbaro si te va bien, si sos bueno. Pero si querés cambiar a la Argentina te tenés que ensuciar con la política. Y en la Cámara Diputada me parece que tenemos una oportunidad histórica. Y también en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires porque Avanza Libertad tiene 3 diputados provinciales en la legislatura de la provincia. que somos críticos para definir un montón de cosas como por ejemplo la reelección indefinida de los intendentes. Nuestros 3 diputados Guillermo Castelo, Nahuel Sotelo y Constanza Morag van a defender estas ideas de Avanza Libertad. José Luis Esper, gracias por ver con nosotros. Muy buen día. Buen fin.